Vamos con el siguiente signo que es Leo. Leo. Bueno, la salud tiende a subestimar los síntomas que experimenta. Recuerda actuar oportunamente y evitar una enfermedad. Cuídese del estrés, de las tensiones. Usted sabe cuáles son las partes más delicadas de Tauro. El cuello, la mandíbula, los sombras, donde ahí quedan todas las tensiones atrapadas. Hagan hongaciones, ejercicios para poder ir soltando esas tensiones que quedaron en su zona más delicada. En el dinero, estreme en cuidado con la finanza y posterior decisiones de esta semana. No se meta en forros, como decíamos en mis poemas. Tenemos preguntas a Jaime, ¿no? ¿Para Tauro? ¿Para Tauro? Pero oiga, Pedro. ¿Y se llega? ¿Copito termina de cantar? ¿Puego, Copito? ¿Qué? ¿Copito? Pedro, me ha molestado toda la mañana de mi suéter. Es hermoso. Es que es como va a molestarlo. Oiga, yo le digo la verdad. Cuando empeñé, lo primero pensé que era el chef de Ruguayat. No, ya. Es malo, Pedro. Oiga, se lo acaba de comprar y lo está molestando. ¿Qué pasa? No, pero después ya cuando lo di con más detención, le dije a alguien. Escuchemos, Pablo. Escuchemos. Gracias. ¿Qué pasa con un Tauro? Que usted dice, no, deje que pase, no es la semana, no sé, para comenzar una nueva relación. ¿Pero qué pasa si se le produce un flechazo así de esos... Violento. Fue mirante eso. Fue esta semana, ¿verdad? Quien da llena, llena, no cae, pero en un auxilio en la agenda de los Tauro. ¿Quién está preocupado económicamente también? O sea... No, económicamente nunca han estado preocupados. Nunca te han estado preocupados. Yo que soy Tauro, he estado súper preocupada de cada semana. ¿Dónde? Ayer domingo estaba preocupada que tengo que trabajar esta semana y que el sábado podía alinar con la reina de la noche. ¿Verdad?